Oh, es muy tarde. Chicas, vamos al parque. Oh, mami. Céline, vamos. Es hora de dormir. Chicas, es hora de dormir. Pero no queremos dormir. No, 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 no. Entonces seguimos jugando. Vamos a cambiarnos de ropa. Céline, vamos. ¿Te pusiste el pijama? No entiendo. Hora de dormir. Ponte el pijama. Bien, bien. Primero, quitamos la ropa. Y ahora la ponemos. En su lugar, la ropa y los atornos. Ahora vamos a la cama. Pijama, empezaré contigo primero. Muy bien. Y ahora la de pelo blanco. También estás en la cuna. Céline, todavía no te has puesto el pijama. Date prisa. Las niñas están en la cuna. Y yo puedo elegir el pijama. Vamos a elegir el pijama. Vamos a elegirlo juntos. Este lo puse ayer. Tampoco me gusta. Eso tampoco me gusta. Oh, me pongo este. Bueno, ponte lo que quieras. Estoy lista. Oh, hay que arreglar la habitación. Vamos, Céline. Vamos, vamos, vamos. Voy, voy, voy. Ahora cepillar los dientes. Céline, vas rápido. Venga, apago la luz. ¿Qué? Hermano. ¿Qué más? No he aconado al bebé. Ya está durmiendo. Así no vale. Ella tiene su propia cuna. Ven aquí. ¡Vamos a vestirte! Esto no es un pijama. Este es un pijama de invierno. Y este es muy cálido. Ah, aquí he encontrado. Te quitaremos los zapatos. Y también te quitaremos la ropa. Hermano, el bebé está listo y con pijama. ¡Oh, qué es, Céline! ¡Oh! ¡Digo que el bebé ya está en pijama! ¡Ay, por fin! Ven a la cama. ¡Ya está! Bebé está durmiendo. ¡Ahora tú! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Buenas noches, Céline! ¡Hermano! que esta vez quiero beber a vale te traigo agua ahora toma aquí está tu agua no quiero en un vaso rosa gracias hermano basta con el agua buenas noches hermano que otra vez me puedes contar un cuento te lo cuento ahora había una chica que no dormía si ella no duerme la bestia se la comerá no me gustó esta historia la verdad vale celine que te gustaría ahora a mí me gustaría ir al patio de recreo ahora bueno genial si te quedas dormida ahora verás el patio de recreo en tu sueño bien de verdad lo veré si es mucho mejor un coche una atracción y ¡Gracias! 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 Uff, por fin se ha dormido.